A Daniel, Daniel está mal, delgado, muy delgado, muy delgado, está golpeado, tiene un golpe bajo el ojo, un golpe, se ve el morado, tiene la cara hinchada de un flemón, tiene un rayón en la frente y tiene moretones en el cuello, es triste lo que pasó Daniel en el combinado del este, lo acabo de ver, está golpeado, es triste y esto no podía dejar de denunciarlo porque nunca voy a dejar de denunciar lo que pasa, lo que está pasando, quiero hacer esta denuncia y voy a hacer otra denuncia también porque ahí en Boniato, en Boniato, el agente Mario, el represor que tengo destinado para joderme la vida y la existencia a mí, a mi hija y a mi familia. Saliendo yo del pabellón ese de la visita, él me estaba esperando en la puerta para el que quería conducirme, denuncio de que sigue la represión conmigo, la amenaza conmigo por la seguridad del Estado, el agente Mario que radica en el palacete. Me amenazó, me reprimió y sigue la misma constancia, el acoso, la seguridad del Estado conmigo. Ya es lo último de que a mí me tengan de que esperar, de que fíjese que Daniel vio de que me estaban deteniendo ahí saliendo. En las rejas se ve hasta donde yo estoy, en el ángulo que estoy saliendo cuando espero mi carnet de identidad. Y él estaba parado afuera esperando por mí y Daniel me sirvo y me dijo, sigue, sigue, tú no tienes que hablar con nadie. Fue lo que hice. Le dije al agente Mario de que no tengo que hablar absolutamente nada con él, que yo me declaro un huelga de palabras con cualquiera de ellos, no tengo nada que hablar con ellos, pero que también háganme mi citación oficial. Eso es arbitrariedad. Saliendo de la visita de Daniel, el agente Mario parado afuera esperando que tiene que hablar conmigo, que tienes que hablar conmigo. Mi hija fue conmigo, mi hija Alexa fue conmigo. Yo seguí caminando y me dijo, ah, tú no me vas a respetar a mí. Tú vas a conocer a partir de ahora quién es el diablo de verdad. El chantaje, la represión. Yo seguí caminando, yo seguí caminando porque yo no tengo que hablar con ninguno de ellos, pero es que yo no he cometido ningún delito, ni estoy bajo de investigación, ni estoy en nada. Es una falta de respeto que a mí yo saliendo de ver a mi esposo golpeado, lastimado, seco de flaco, desnutrido, con un flemón hinchado, además de todo lo que ha pasado. Entonces tengan que seguir las respetas. Fíjense, se aparecen allí porque saben que hoy eran a visita de Daniel. Se aparecen allí a amenazarme, a reprimirme. Yo seguí caminando y yo le dije que yo no me voy a parar. Yo no me voy a parar y seguí caminando. Yo y mi hija seguimos caminando. ¿Qué hizo el agente? El señor agente que hizo. Llamó a dos guardias para que me detuvieran arbitrariamente y que yo no pudiera salir de la presión. Eso hizo el agente Mario, que me amenazó que si yo volvía a hacer una directa, que me iba a meter presa. Que me amenazó de que yo no podía mencionar más su nombre. No quiere que mencione Mario, no quiere que mencione más tu nombre. No te metas más conmigo, hijo. Déjame vivir. Déjame vivir. A mí, a mi familia y a mi hija. Déjame vivir. Me detuvieron las dos policías y me llevaron para un lugar que tiene una segunda planta de la parte de arriba. Supuestamente otro de la seguridad del estado que no conozco. Llamó por teléfono al supuesto agente Mario y el suyo. No tengo nada que hablar con ellos. No tengo nada que hablar. Pero si tienen que hablar conmigo algo, háganme la citación oficial. Háganme la citación oficial. amenazándome, amenazándome de que tenía que hablar conmigo, de que cooperara, que me portara bien, pero que tengo que cooperar yo. Yo estoy defendiendo mis derechos. Yo no tengo nada que hablar con ninguno de ustedes. Así le dije, no tengo que hablar con ninguno de ustedes. Si no me hacen una citación oficial y que yo compadezca delante de la citación. No tengo que ir donde están ustedes porque me llamen por teléfono, ni porque de palabra me citen. No haganme citación oficial. Ya es el colmo de que me estén velando el día que yo vaya a ir a la visita a ver a Daniel y me estén reprimiendo y me estén amenazando por mi directa. Porque quieren que yo me calle y no me voy a callar. Y le voy a pedir de favor a las personas que me conocen el día que yo vaya a ver a Daniel porque yo no salgo de mi casa. Tienen a Daniel preso y me tienen a mí presa también aquí porque yo vivo presa dentro de mi casa. Yo y mi hija vivimos presa dentro de mi casa por el acoso. Porque yo tampoco voy a salir a la calle a regalarme. Porque ellos están locos por hacerme ellos están locos por hacerme una causa. Están locos por hacerme una causa para que yo yo soy la voz señores. Lo que uno tiene que pasar. Mi hija nerviosa y yo contestándole como que tengo como tengo que contestarle. No merezco ser tratado con dignidad y con respeto. Porque a todo el mundo, hasta el enemigo a ellos, yo no lo subestimo a ellos. Pero se valen de su posición, de su uniforme y se valen de su cargo y se valen para reprimir a uno. Mi posición política no me la van a cambiar ni a mí ni a mi hija. Para que no me digan más que yo estoy manipulando a mi hija. ¿Eh? Este señor, agente Mario. Déjame vivir en paz. Déjame vivir en paz. Ya Daniel no está preso. De contra que Daniel está preso injustamente. Injustamente de contra que está preso. También por encima. Dejen de reprimirme, de amenazarme. No me amenacen más. Porque el problema es que saben que cuando yo ver a Daniel con el golpe dado en la cara, con la, con, 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 con moretón en el cuello, claro que voy a hacer una denuncia, no me voy a callar. Ante de lo mal hecho, no me voy a callar. Tengo que denunciar. Entonces me están reprimiendo que con mi directa, que con mi directa, que ahora voy a conocer el diablo, que ahora que empieza la guerra conmigo, que ahora nos vamos a seguir viendo. Mira, llegué Mario y estoy haciendo la directa. Y voy a seguir denunciando lo que pasa con Daniel. No me voy a callar con lo que pasa con Daniel, con mi hija, con mi, han reprimido, amenazado a mi madre, han reprimido y han amenazado a mi hija. Amenazándola con que me van a meter presa. Ahora me siguen reprimiendo y amenazando a mi hija, mi hija. ¿Eh? Mandando dos guardias para que me detengan, para que viene para atrás con tremenda mala forma y tremenda cosa. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo le debo a ustedes? Si lo único que yo hago aquí es pararme a pedir libertad por Daniel Moreno de la Peña. Y nunca lo voy a dejar de hacer. Nunca lo voy a dejar de hacer. Daniel vino del Combinado del Este con golpe. Entonces me están diciendo, me dijeron a mí, no, que tú eres el familiar de él, tienes que hablar con él, el otro, el otro de la seguridad del Estado, no sé cómo se llama, que dice que él va a estar a cargo aquí, que él va a estar a cargo aquí. ¿Qué pasó? Se llama Michelle Pérez. Ah, dice, dice él, dijo él que se llamaba Michelle Pérez. Entonces esos nombres son inventados, esos nombres no son los de ellos. ¿Eh? Que es el que iba a estar a cargo aquí de Daniel. Que Daniel ya no forme el revólico ahí adentro, que hay normas y reglas que hay que cumplir en la penitenciaría esa, que él no quiere que aquí se revuelva nada y que no haga nada. Que se quiera que se ponga el uniforme, porque se tiene que poner el uniforme, que no haga más y la misión voluntaria. Yo no puedo, yo no controlo esas cosas. Yo no, mire, yo nunca, yo nunca, hermanos, yo nunca, hermanos, yo nunca he estado de acuerdo que Daniel haga huelga de hambre, porque no merece la pena. No merece la pena. No merece la pena. Oye, Daniel tiene un grado de nutrición, pero además, señores, dale golpe a un preso con ese grado de nutrición. De nutrición, eso es algo que eso, eso, ¿de qué te han hecho? Diabético que la glimicemia le dio en 12. Otra cosa que quería denunciar, que volví a decirlo allí. La glimicemia de Daniel le están dando 9, 10 y la última le dio 12. Entonces, ¿hasta cuándo voy a pedir de favor que le hagan a Daniel el seguimiento de la diabetes para ver qué tipo de diabetes tiene y qué medicamento puedes tomar? Por favor, estoy cansada de denunciarlo, de decirlo. Dele en asistencia médica. Otra cosa. Otra cosa. ¿Tienen miedo ahora aquí que Daniel revuelva la prisión esa ahí, el boniato ese? Que yo nunca había ido. Que tiene que no puede dejar de comer, que tiene que vestirse de preso, porque es lo correspondiente. Tienen miedo, tienen miedo. Otra cosa. Daniel está aquí en boniato. Lo que pasa con Daniel dentro de la prisión no va a ser coincidencia ni va a ser por arte de magia. Eso va a ser mandado a matar por la seguridad del Estado. Eso va a ser mandado a matar por la seguridad del Estado. Daniel está rebelde en su posición política y su posición. Yo no tengo el poder de cambiársela. Si yo le he dicho a él que no haga huelga de hambre, yo no apoyo la huelga de hambre. ¿Para qué? Y Daniel me dijo, si me joden aquí, el segundo paya, el segundo payano, el segundo zapata, así me dijo, que va a tener una huelga. Voy a ser yo. Voy a ser yo. Porque no voy a comer ni de la penitenciaría. Me voy a seguir poniendo mi ropa de blanco. De blanco. Y no... Y va a seguir. Y va a seguir. Otra cosa. Daniel me dijo que antes de salir del Combinado del Este, el último día que me llamó, que fue el único día que me llamó después de la huelga de hambre, que lo tenían en celda de castigo. Dice Daniel que en el patio, él se escondió, se estuvo en el patio y que entró Garlobo y Yarmán. Que a Garlobo, con el mango del... del... del teléfono, le dio por la cabeza a Yarmán y le partió la cara y le escupió la cara. Desgraciadamente, miren hasta el nivel y las cosas que han pasado entre supuestos opositores. Pero lo más lindo y lo más triste es que la seguridad del Estado se ríe y juega con todos nosotros. Con todos nosotros. ¿Eh? Porque Daniel cuando me llamó, la última vez que me llamó, estando él en el Combinado, yo le dije, mira, pasó esto, mandaron una carta, fulano y fulano, firmado por fulano, yo tengo que decirle las cosas que están pasando. Y Daniel actúa de esa manera. ¿Vieron? El supuesto chiva, como le dan golpe, como le dan represión. Coño. Véntense otra. Y la represión que me tienen a mí, que no me dejan vivir. No me dejan vivir. Yo estoy presa dentro de mi casa, yo no tengo vida, yo estoy presa dentro de mi casa. Yo y mi hija, estamos presas dentro de mi casa. Porque a mi hija no la dejo salir. Porque tengo miedo, temo que a mi hija me le pase algo. Porque yo sé que ellos son capaces de hacerme cualquier cosa a mí, prepararme cualquier cosa a mí y cualquier cosa a mi hija. Dijiste que Mario dijo que te iba a hacer la guerra y que iba a jugar sucio. Esas fueron sus palabras textualmente, que te iba a hacer la guerra y que iba a jugar sucio. ¿Están escuchando? Eso es lo que la gente Mario le dijo delante de mi hija, que me iba a hacer la guerra y que me iba a jugar sucio. Si cuando yo salga, por favor atiendan, si cuando yo salga un día de la visita de mi esposo y yo no doy luz de vida, en cinco horas, den por hecho que me desaparecieron arbitrariamente porque están pa' eso conmigo. Y cuando a uno no lo logran doblegar, cuando a uno no lo logran chantajear o pisar, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué hacen? Cogen y te inventan cualquier causa y te apresan porque tú molestas. Tú molestas. Otra cosa que le dije a Mario, no digan más que Daniel es terrorista. No lo digan más que él no ha quemado nada. El ranchón Benimoré está intacto, está ahí. Daniel nunca recibió dinero de Manuel Milaneje. No hay prueba. No existe porque nunca fue así. ¿Entienden? Haciendo publicaciones de las clarias de que la esposa del terrorista Daniel Moreno, la peña, de que yo soy una pagada. levanten la mano ahí y escriban ahí todo el mundo que me paga a mí en el exterior, quiénes son. Yo quiero saber quiénes son las personas que me pagan a mí. Yo quisiera saber lo que es que a mí nadie me paga. Mi posición política nadie me la va a cambiar porque mientras veo más cosas como esta que me pasan a mí, a mí, y le pasan a Daniel más asco, más repulsión le cojo a los comunistas porque juegan sucio, manipulan todo, todo lo manipulan, todo, 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 todo. son de lo peor. Son de lo peor. Estoy denunciando públicamente de que mi esposo está golpeado, está distrófico, está enfermo, tiene la cara hinchada de un flemón, sin medicamentos, sin atención médica por su diabetes. Estoy denunciando ante el mundo la represión que la seguridad del Estado tiene conmigo. Basta, por favor, déjeme vivir en paz. Yo no hago directa. A mí no, yo no quiero hacer directa. Yo hago directa porque cuando yo me paro tras de esta cámara es porque necesito denunciar lo que pasa conmigo y lo que está pasando con Daniel y lo que está pasando con mi hija y lo que pasa con mi madre y lo que pasó con mi hermana. No me puedo callar, no me voy a callar, nunca me voy a callar porque no me voy a ser cómplice de la dictadura. Porque me voy a morir siendo anticomunista porque nadie, aunque me maten, aunque me digan mira, o comunista o la muerte, luego voy a échame la muerte mi hermano, échame la muerte. Déjenme vivir, por favor, a mí, a mi hija, a mi familia, déjenme vivir. Acabo de salir de un evento, de un hospital, que todos lo tuercen, que todo, tremenda complicidad en el hospital, con los médicos, con todo. Acabo de salir de un evento, todavía no me siento ni bien del todo. déjenme vivir. Esto yo no lo hago por dinero, esto yo no lo hago porque a mí nadie me paga, esto yo lo hago para que el mundo vea la represión que vive el cubano, que piensa diferente. Ya está bueno, ya. Temo por la vida de Daniel, porque cualquier cosa pasa, cualquier preso se presta para cualquier cosa por una caja de cigarro, por un jabón, por un pase, por un pabellón.